hola qué tal bienvenido al canal hoy le quiero mostrar en qué tiempo se le debe quitar la cinta de amarre a un injerto de aguacate en púa bien como pueden ver este este patrón es sencillo el cual nosotros utilizamos solamente una yema pero yo en este caso utilicé dos por la razón el cual yo quería este tipo de resultados bien como pueden ver recuerden en el momento de quitar la cinta y amarre fíjense bien que la yema y el patrón y también cicatrizada o sea que estén juntas completamente y no hay ganar la gente pueden ver ahí y te lo pueden hacer si por si alguien pregunta sobre esa sobre la porque tiene que esa flor se caen automáticamente esa forma cual esa forma sea absolutamente nada yo te espero que se suscriban 7 vídeos te sirvió de algo y me apoyan me regalan me manda y ustedes saben bendiciones se cuidan salud especial para todos